28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esto se conmemora desde el año 2008 con el propósito de crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de estas denominadas raras. Nosotros acá en Linares tenemos varios casos, varios casos que son de niños, adultos, que no los reconoce el Estado y eso es lo que queremos hacer, que el Estado se dé cuenta que tenemos enfermedades poco frecuentes para que hagan una ley, un estatuto para que ellos tengan un auge, que tengan una ley para que ellos los puedan atender en los hospitales. Felicitarles por atreverse, por organizarse, como bien lo decía mi colega Patricio, es muy importante la organización. La salud en general está atravesando problemas críticos, en general, pero esta es la guinda de la torta, es decir, tener enfermedades que ni siquiera están reconocidas, estas enfermedades poco frecuentes, como se llaman, que de mil personas hay dos que pueden estar enfermas, que pueden padecer esta enfermedad, pueden ser niños, pueden ser adultos, adultos mayores. Quienes padecen enfermedades poco frecuentes muchas veces son ignorados, dejados a su suerte, por lo que juntarse y visibilizarse es una buena opción. Primero celebramos la conformación de la agrupación porque es un paso muy importante hacia la visibilización que es precisamente lo que ellos están buscando. Nosotros desde el Consejo Regional tenemos que ser proactivos, tenemos que apoyar y creemos que todos los niveles del Estado, desde los municipios, el Consejo Regional, el propio Parlamento, ¿por qué no también? Tienen que hacerse parte de esto. Lo que se está conmemorando y recordando este 28 de febrero son que muchas y muchos chilenos y chilenas, muchas papás, muchas mamás, muchos papás deben esperar por sus niños, esperar un diagnóstico respecto de enfermedades que no están visibilizadas y que son poco frecuentes. Muchos esperan, aquellos que tienen el diagnóstico, un tratamiento y millones tienen la esperanza de tener la cura para estas enfermedades poco frecuentes. Normalmente hay mucha pérdida de tiempo e incertidumbre. Al recibir de forma oportuna el diagnóstico y tratamiento, en espera de leyes que apoyen estos casos, por lo menos se garantiza una vida mejor. Al recibir de forma oportuna el diagnóstico y tratando el diagnóstico y tratando el diagnóstico y tratando el diagnóstico,